¿Cuáles son los casos de influenza aviar? Tan temporaria y tan especial porque es transmitida por las aves salvajes, lo que no nos permite tener ni siquiera una precaución temporaria por el tiempo ni tener una vacuna hoy que todavía sea eficiente, nos obliga a todos los países del mundo, los que compran y los que venden, a empezar a trabajar en un sistema de zonificación y dar garantías de zonas libres de influenza aviar y no el país libre. Esto ha sido muy valorado por China y preguntándole a Hernán Viola, que fue el consejero agrícola argentino en Beijing, que le había aparecido la reunión que habíamos tenido, me dijo nunca pasó que la aduana le diera cuatro horas a un país y el Ministerio de Agricultura le diera una hora y media a un país, que son los dos organismos estatales en los cuales estuvimos, que le permita explicar la situación y que haya habido tanta repregunta. Virtud por lo cual nosotros entendemos que China está haciendo una evaluación en sus tiempos de modificar este tipo de cuestiones. Por lo tanto, el objetivo de fondo, que fue explicar la zonificación de áreas libres de influenza aviar de la Argentina, creo que lo cumplimos con creces y cumplía con un capítulo posterior al iniciado por el Ministro Massa y el Secretario Bailo de armonizar políticamente los países en los temas pendientes macro y dejarnos la posibilidad de dar el capítulo técnico en persona. Gracias.